hola qué tal amigos y amigas del signo de aries les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo de salud dinero y amor trabajo y también de tu destino amoroso con esa tirada que les gustan en las cuales pues comparo los sentimientos tuyos con los sentimientos de tu persona especial esta tirada espejo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas con la tirada para mis queridos aries sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene aries comenzamos con el mensaje de que te quieren dar los unicornios y sacamos dos mensajes dicen los unicornios verdad si lo que estás preguntando es cierto así que tu interior aries sabes si es cierto o no es cierto lo por lo que estás preguntando tú mismo sabes la respuesta nada más que intentas extrapolar la situación porque tema es que alguien te diga no es cierto esa persona no te quiere o que otras personas te den una opinión que no es la que tú tienes en tu corazón así que tú tienes la verdad así que no le preguntes a nadie bien por ahí mis aries tiene que tener cuidado con un contacto que pudiera parecer extraño o extranjero o simplemente peligroso aunque ustedes se van a llevar muy bien dice el amor cura el miedo tu amor puede lograr que los pendencieros y los iracundos sientan menos miedo y es que básicamente los narcisistas el enfoque principal o por lo cual son unas personas tan enojonas es básicamente porque tienen miedo tienen mucho miedo y tienen un ego inflado y por dentro son personas que sienten que realmente no valen nada y que necesitan una reafirmación constante y diaria y no les importa pues como queden las víctimas bien antes de comenzar con esto vamos a analizar las energías tuya y de tu persona especial aries tu energía a tu persona especial y lo que hay entre ustedes dos parece que éste quiere salir así que la tomamos bueno tu energía es de la lucha es de combatir un encuentro cuerpo a cuerpo cara a cara te trate con esa persona especial quieres clarificarlo mucho para algunos de mis aries tu persona especial tiene una mala idea de ti y tienes que cambiarle esa idea así que deja de luchar quítate las caretas y muéstrate tal y como eres tu persona especial es una persona atractiva interesante que tiene muchas posibilidades de poder conseguir otras otras parejas otras personas tiene un objetivo en mente y sin embargo tú eres importante para esta persona aries así que no te sientas menos ni te compares con otras personas lo que hay entre ustedes dos es un amor inocente un amor básico un amor que está comenzando atracción dulzura cariño toda la parte más linda del amor es lo que hay entre ustedes dos bien vamos con tu destino amoroso a ver qué viene por ahí para ti aries sol luna ascendente o venus ok te sale la torre en que te representa a ti aries los tulipanes el jardín el pozo de los deseos el laberinto el libro y es que siempre que mis aries quieren algo no siempre lo consiguen quizás no siempre consiguen ese objetivo que estaban buscando pero la vida les ofrece otras alternativas dice las cartas que tu soledad vas a dejarla atrás vienen nuevos compañeros nuevas visiones nuevos noviazgos un periodo de felicidad y de salidas esparcimiento diversión dice que tus sueños se van a volver realidad solo aries si confías en ti y en tu potencial y lo demuestras cara a las demás personas porque hay algunos aries que a pesar de sus cualidades son un poquito introvertidos o demasiado serios o demasiado secos estas alternativas en cuestiones amorosas te van a generar un poquito de incertidumbre dudas que tienes que lograr sobreponerte aries y sobre todo con la intuición que tienes sabes perfectamente bien que una de esas personas que llega a tu vida tiene un secreto importante que necesitas desvelar bien es un secreto que le van a guardar a una mujer si eres hombre eres tú el que guarda el secreto si eres mujer eres tú también la que puede guardar el secreto pero desde luego cerca del niño nos dice que no te va a importar mucho esos secretos y simplemente vas a querer comenzar pues una una realidad amorosa ten cuidado aries porque eso de querer estar a fuerzas en pareja el no estar solo es malo hay que aprender a estar también solo de repente y hay que analizar nuestras parejas no solo porque nos guste porque nos agrade sino por lo que nos aporta a nuestra vida si le admiramos o no le admiramos así que analiza muy bien antes de comenzar una relación amorosa porque aquí claramente nos dice que alguien te oculta algo puede ser una tercera persona en esta conexión pero eso lo vamos a ver más adelante vamos con la tirada de salud dinero y amor para mis queridos aries en el tema de salud ten cuidado con una obsesión con respecto a una persona tienes que soltar dejar ir y eso te va a convertir en una persona mucho más fuerte también hablamos de introspección y hablamos de lograr cierto equilibrio interior después de soltar un recuerdo que se te repetía y repetía y se te estaba convirtiendo en una obsesión cuidado con los problemas de las piernas retención de líquidos lumbagia dolores de cabeza dolores de brazos luego aries tiene por ahí ciertos síntomas y como se pasan no les hace mucho caso pero aries te dicen con esta carta del rey de pentáculos es momento de hacerte una química sanguínea para saber por ahí como estas de colesterol como estas de triglicéridos y por ahí si hay que hacer algún tipo de cambio en la dieta el hierofante nos habla de tener una vida un poquito más ligera de comer menos carnes rojas sobre todo para tener pues mucho mejor el hígado y el riñón y muchos no lo saben pero por ejemplo los hombres estaba yo leyendo que se les caería mucho menos el cabello si consumieran menos carnes rojas y consumieran más por ejemplo pescados salmones y pollo les ayudaría mucho a no perder tanto el cabello bien vamos con el tema de los dineros y el trabajo de ser la carta de la emperatriz la carta del 10 de varas y la carta del 6 de varas bueno consejo muy importante dice que en el trabajo en el que estabas había una persona que puede ser una mujer una jefa que tenías que no te trataba nada bien egocéntrica malintencionada que malinterpretaba todo que te veía como competencia a pesar de que había diferencias de edades te veía mucho como competencia aries entonces decides salirte de ahí buscar tu propio camino y encontrar un éxito rotundo e importante gracias a ti aries y gracias a tus cualidades y a tus principios así que te alejas de una persona tóxica que no te dejaba desarrollarte para comenzar algo por ti mismo o por ti misma o si no simplemente otro trabajo donde te vas a desarrollar y donde el jefe te va a apoyar no te va a hacer menos y en cuestiones amorosas lo vamos a ver de manera general porque ya vamos con la tirada extendida alguien guarda secretos y alguien guarda su corazón bueno aries tiene mucho amor para dar muchísimo son personas no sólo racionales sino también tienen la parte del sentimentalismo del confiar en su pareja el dar todo el querer compartir el amor mutuo el trabajar en equipo en fin aries es una de las mejores parejas de los horóscopos estás guardando de momento sentimientos aparte a pesar de que lo sientas el nueve de copas nos habla de la necesidad de decir o de sacar esos sentimientos a flote o quizás extrapolando los un poquito en manualidades en salidas tratando de distraerte un poquito de este amor que sientes y que sientes que no es correspondido de momento hay un bloqueo energético en cuestiones amorosas no avanzas pero eso no significa que estés completamente detenido hay sentimientos y vas a intentar volcar esos sentimientos en otras situaciones o en otras actividades por ejemplo los artistas van a plasmar esos sentimientos en películas en poemas en pinturas no lo sé va a haber mucha inspiración para mis aries en esta semana bien ahora sí vamos a ver cómo está de manera general tu conexión en caso de no tener conexión o una persona especial pues simplemente es tu destino amoroso vamos a hacer esta tirada y la tira de espejo la tira de espejo podría ser para el cross washer que está viendo este vídeo sobre su expareja quizás bien o quizás te resuena a ti aries ok comenzamos con la situación actual en cuestiones románticas mucha carga mucha pesadez sientes que no avanzas muchas dudas y cierto sentimiento interno aries en el que te dice que pues no estás haciendo o no estás con la persona adecuada o algo te falta bien de tu parte tienen proyectos importantes el sol y la luna nos dice que te vas a volver a enamorar vas a volver a sentir maripositas tienes ganas de casarte tienes ganas de como decía maría félix de ponerle placas al auto y esto va a surgir muy pronto aries porque aries es uno de los signos con más exapil de los horóscopos de la parte de tu persona especial que es lo que hay bueno esta persona está soltera o soltero desde hace un ratito va a haber pronto comunicación contigo tienen cosas importantes que decirte tiene ganas de ofrecerte una copa decirte o hablarte de sus sentimientos así que buena suerte para mis aries lo que los une bueno esta carta de las de oros un ofrecimiento una llegada que nos confirma lo que los separa el mundo la rueda de la fortuna más bien la rueda de la fortuna no el mundo nos habla de un cambio en tu vida y quizás ese cambio lo separe algunos de los dos quizás hagan un viaje o consigan una beca en el extranjero o quizás el trabajo que consiguieron va a ser en otro estado y va a haber cierta separación geográfica o quizás ya la hay y el consejo de la baraja es la carta del diablo dice no te dejes llevar por los instintos no te obsesiones con esta persona suelta deja que fluya la situación si esta persona no te escribe no le escribas si esta persona te deja en visto tú también déjale en visto en fin hace una situación de espejo con esta persona para que se dé cuenta de lo que vales bien vamos ahora sí con con la tira de espejo que puede referirte a ti aries o al cross washer vamos a ver qué dice cómo te ve esta persona a ti aries ok te está espiando a través de las redes sociales o siente que tú le estás espiando a través de facebook te le repites mucho esta persona también se ha convertido en una obsesión para para él te piensa muchísimo te ve como una persona con mucha inventiva con mucha creatividad con mucho liderazgo pero sobre todo te ve como una persona con cierta inocencia de la parte de tu persona especial ok tiene ganas de irse o alejarse siente tristeza por un amor perdido y tiene que sacar fortaleza para seguir adelante la situación actual de esta unión pasa por la torre que nos dice de separación quizás de momento están separados lo que los une el amor un amor puro y sincero y como dice aquí la carta de la inocencia es un amor verdadero lo que los separa el recuerdo la nostalgia ha llegado a tu persona especial otros ofrecimientos pero sigue pensando en ti así que quizás por ahí podría salir regalar una llamada a esta persona simplemente para saludarla sin ningún tipo de reclamo ni ningún tipo de declaración absolutamente nada simplemente para saludar a esta persona porque te extraña muchísimo y el consejo de la baraja bueno el consejo de la baraja dice relájate suelta mantén buen equilibrio emocional siéntete libre siéntete feliz no te detengas por esta conexión avanza y sigue avanzando con tu vida sigue conociendo otras personas de esta manera te vas a sentir tú misma o tú mismo aries es una bella tirada muy bonita bien vamos con el mensaje de la abundancia para mis queridos aries y dice el mensaje tengo un negocio próspero así que imagínate lo aries decreta lo afirma lo tengo un negocio próspero y aries si no tienes un negocio quizás tienes las ganas de hacerlo aquí está el árbol de la abundancia te lo recomiendo comprar está precioso y atrae o por lo menos dicen que trae la abundancia y dice me regocijo con los éxitos de los demás porque sé que hay más que es suficiente para todos y eso ayuda muchísimo con la parte karmática y sentirte feliz por lo que le sucede a las demás personas y no estar con envidias respetarte valorarte avanzar y también respetar lo que hacen las demás personas sin sentir envidias estarías avanzando bastante aries quien está pensando en ti en este momento bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas si es que les gustó como dicen en francés a la prochaine fois a bientôt suscríbete 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 bye 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 y y y y